Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes La zorra y la cigüeña, una fábula de Jean de la Fontaine. La zorra siempre había comentado ante los demás animales que la cigüeña era muy boba, le gustaba mofarse de ella y un buen día decidió ir un poco más allá de los insultos y quiso gastarle una broma. La invitó a cenar a su casa y preparó una deliciosa comida que dispuso sobre una mesa bien adornada. Cuando llegó la cigüeña, sintió que el dulce aroma de los alimentos le abría el apetito, pero al sentarse a la mesa, se dio cuenta de que la zorra había puesto toda la comida en platos muy grandes y llanos, Así que no podía llevarse ni un solo bocado, porque su largo y fino pico le impedía degustar tan ricas viandas. Sin embargo, la cigüeña no protestó, miró a la zorra, le agradeció la invitación y se fue. Y allí quedó la zorra muerta de la risa. Pocos días después, ambos se volvieron a encontrar cerca del estanque, y en esta ocasión, fue la cigüeña la que invitó a cenar a la zorra. La zorra aceptó de buen gusto y pensó para sí, Esta cigüeña sigue siendo tan boba que incluso después de lo que pasó en mi casa, sigue queriéndome agradecer la invitación. La cigüeña había trabajado mucho para preparar una comida exquisita, y a la hora indicada, la zorra se presentó en su casa dispuesta a comer los alimentos que había preparado la cigüeña. La zorra comenzó a salivar al percibir los exquisitos olores que llegaban de la cocina, y se sentó rápidamente a la mesa para poder saborear los platillos. Pero, cuando se sentó en la mesa, se dio cuenta de que todos los alimentos estaban servidos en tarros y vasijas de cuello muy, muy largo. Tanto que sólo cabía el pico de una cigüeña, y no el hocico de una zorra. La cigüeña comenzó a comer con apetito, y cuando hubo terminado, le dijo a la zorra que la miraba con disgusto. ¿Ves? Es una comida tan sabrosa como la que tú preparaste. Y así finaliza esta fábula de La Fontaine, la zorra y la cigüeña, que nos invita a reflexionar sobre nuestro trato hacia las personas que nos rodean, y nos recuerda el dicho, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y así, tengamos presente además, que la base de toda relación debe ser el respeto. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.